Buenas tardes, creo que fue un partido difícil, si bien empezamos con un gol anulado en contra, creo que nos dijeron que había sido legítimo, y bueno, empezamos ya contra viento de marea, como nos ha tocado vivir todos los partidos que hemos jugado acá, sabíamos que si ganamos podíamos quedar punteros, y sabíamos también que iba a ser una tarea difícil, la Odeconce tiene buenos jugadores, y ellos iban a venir a replegarse atrás, así que por un lado contento, por otro lado hay que mantener la mesura, creo que no hay que volverse loco y darse cuenta que estamos en lo más alto ahora, y también tomarlo con tranquilidad, porque el partido que viene puede ser crucial, sin desmerecer todos los que quedan después del partido con Colo-Colo, pero contento, contento y felicitar a cada uno de mis compañeros, porque después con Diego hicimos lo que no pudimos hacer con Onze. El partido se ganó con huevo, no hay otra palabra, creo que fue fundamental la actitud, y felicitar también a Iván que entró muy bien, y eso habla bien del trabajo que se está haciendo con los juveniles que están trabajando con el plantel, que es un gran aporte, y nada, felicitarlo a él, porque gracias a él también se abrió el arco, y contento también, o sea, ya después lo que viene después del penal del negro Saraya, ya bueno, esa es pura calidad la que tiene el negro, y bien, lo ganamos con huevo.